¿Qué tal? Felicidad, buenas tardes. Definitivamente son buenas noticias para la gente que vive de los beneficios del Seguro Social. Es una ayuda que para muchos tenía que llegar sí o sí, sobre todo cuando se revelan los niveles de inflación del pasado mes de septiembre en 8.2%. Muchas de las cosas siguen estando demasiado caras, desde la renta, la comida, la gasolina. Pero vamos a ver de cerca quiénes se van a beneficiar de este aumento. Esto, el mayor registrado desde la década de los 80, es un aumento del 8.7% el que será recibido por los beneficiarios del Seguro Social. ¿En qué se traduce esto? Pues bueno, van a ser 140 dólares al mes en promedio más los que recibirán estas personas. Pero no son nada más las personas que están pensionadas o retiradas. El beneficio también abarca a un grupo de personas significativas. Vamos a escuchar. Va a beneficiar a casi 70 millones de personas, que son personas que reciben beneficios por jubilación, beneficios, cualquier tipo de beneficio del Seguro Social. Sea por jubilación, beneficios de esposa, esposo, viuda, sobreviviente, niños que reciben beneficios del Seguro Social. Y ya lo escuchábamos, el aumento más significativo, más grande desde 1981. Y a recalcar es que para estas personas que reciben beneficios del Seguro Social, el dinero rinde diferente o el impacto por la inflación es diferente para una persona, por ejemplo, retirada, que vive en West Virginia, comparada con alguien que vive, por ejemplo, en San Francisco, California. Así se esperará contrarreloj para muchos que este aumento llegue. Hay que recordar que las personas empezarán a detectar este aumento a partir del 2023. La mayoría de estas personas reciben su pago mensual a través de depósitos directos. Felicidad. Es lo que tengo yo desde San Antonio, Texas. Regreso contigo. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco.